El Ecuador no aguanta más a un improvisado, lo dijo el asambleísta Mónica Palacios, quien critica a Daniel Novoa. Mónica Palacios, asambleísta de la Revolución Ciudadana y conocida por su activismo en favor de la equidad social para los migrantes, lanzó críticas severas contra Daniel Novoa, candidato en la actual contienda electoral. Palacios enfatizó que la elocuencia de Novoa no garantiza veracidad en sus propuestas y alertó sobre los riesgos de improvisación en el liderazgo del país. Pero vea usted la transmisión, la transmisión es menos de un centavo, es 0,7 en el un caso y tomemos el promedio es 0,7 centavos, 0,703 es lo que cuesta la transmisión. El señor dice cuesta 5 y luego pasa a decir, no pues, es que claro, eso está mucho más caro que en China, que en Chile, que en China y la coche en China. El promedio del WTI, que es el petróleo que nosotros seguimos, el índice que nosotros seguimos en los próximos 5 años, el promedio no va a ser mayor de 70 dólares. Si se le resta los 8 dólares, oro, ser crudo, pesado, el ecuatoriano es 62 y el costo del Yasuni es 58. Si es que se llegase a hacer algo de dinero, sería muy poco. Se sacó del estómago la cifra. Si fue costo de producción del barril del ITT, el año pasado fue 17 dólares. Antes de eso, en 2019 y en 2020 fue de 10 dólares. La razón por la que sube de 10 a 17 es porque en 2022 se inicia el desarrollo de Ispingo y se hicieron las inversiones para Ispingo. Y aún con esas inversiones sube apenas a 17. Y el precio de venta de ese barril, el año pasado fue de 82 con 71. Y cuando el precio de venta fue de 60, que fue en el 2021, igual tuvimos como utilidad de 967 millones de dólares porque el costo de producción era 10. Vamos a refinar nuestro petróleo que hoy en día se vende spot en el Ecuador. De esa manera nosotros vamos a tener nuestro diésel nacional, bajar los costos del agro, bajar los costos del transporte público, bajar también los costos del transporte de carga pesada para la exportación. Bien, Novoa. Vamos a refinar nuestro petróleo. Bien. Pero ¿con qué petróleo? Si no estás a favor de que se explote el ITT. Bajar los costos de la carga pesada en el transporte. Oye, no entendiste nada. No entendiste nada. La carga pesada es el 41% del transporte terrestre, 41% y la carga liviana es el 26%, casi 27%. Casi son el 70% del transporte, carga pesada y carga liviana. ¿Cómo vas a bajar los costos? Un rostro conocido en la política, Mónica Palacios, ha sido una figura polémica pero persistente en la política ecuatoriana. Conocida por su lucha en favor de la equidad social, especialmente para los migrantes, también ha sido una voz fuerte en la denuncia de actos de corrupción en pasadas administraciones y en las actuales administraciones. Palabras fuertes y claras. Que Daniel Novoa hable bonito no significa que te esté diciendo la verdad, advirtió Mónica Palacios en un mensaje dirigido a los ecuatorianos. En el mismo se refirió a Novoa como un improvisado, en el contexto de un país que, según ella, no puede permitirse más liderazgos falibles. No nos dejemos engañar, el Ecuador no aguanta más a un improvisado, sentenció Palacios. Contra el neoliberalismo. Además de su crítica Novoa, la asambleísta también mencionó que seguirá en su empeño de sacar a la luz los actos de corrupción de Moreno y Lazo, acusándolos de ser parte de la continuidad del neoliberalismo en el país. A Daniel Novoa. En resumen, el impacto en las elecciones. Con las elecciones en el horizonte, las palabras de Mónica Palacios podrían tener un impacto significativo en la percepción pública de Daniel Novoa, uno de los candidatos en la contienda. Su crítica refuerza una polarización política ya existente y añade más combustible al debate sobre la dirección futura del Ecuador.